Good morning, dear students. Welcome to my new English class for first grade. Before you start your English class, you're going to need your student book, Cool Kids 1, and your pencil cases. El propósito de la clase de hoy es dar un último repaso de la unidad 9. Open your book, page number 110, activity number 1. Name the toys with a friend. Vamos a ver nuestros libros, nos ubicamos en la página 110, actividad número 1. Esta actividad la vamos a desarrollar en forma oral. Ustedes en casita también deben tratar de desarrollar para practicar la pronunciación y también lo que hemos aprendido durante la unidad 9. Por ejemplo, tenemos cuatro números conformados por cuatro imágenes. En esta parte les voy a dar un ejemplo del número 1. Tenemos un oso de peluche encima de una cama. Tenemos que formar oraciones. Por ejemplo, el oso está encima de la cama. En inglés sería, the teddy bear is on the bed. Tenemos la siguiente imagen. Tenemos la siguiente imagen. El tren está debajo de la mesa. Nosotros en inglés decimos, the train is under the table. Tenemos la siguiente imagen. La pelota está en la lonchera. Nosotros en inglés decimos, the ball is in the lunchbox. Por último tenemos, la muñeca está sobre la silla. Decimos, the doll is on the chair. De esa forma, ustedes en casita también pueden practicar el número 2, 3 y 4. Ok? Tratando de hacer nuestras oraciones en inglés utilizando el vocabulario aprendido y también las preposiciones. Very good students. Vamos a continuar con la página 111, actividad número 2. Write questions about the food with where. Vamos a continuar con la página 111, actividad número 2. Vamos a escribir oraciones acerca de los alimentos usando where. Where que significa donde. Terminando de hacer nosotros nuestras preguntas, En la parte de abajo está la indicación, answer the questions. Vamos a contestar las preguntas. Ok? Esta actividad, esta pequeña actividad, la voy a dejar como tarea. Yo sé que con ayuda de sus papás, ustedes cuando terminen van a presentar la tarea a la plataforma de Ciaweb. Very good students. We're going to continue with activity number 3. Read the sentence and color the corresponding circles. Vamos a continuar con la actividad número 3. Esta actividad es una pequeña auto evaluación. Ustedes saben que si yo sé un poco lo que me indica la oración, voy a colorear un círculo. Si sé un poco más a lo que me indica la oración, voy a colorear dos círculos. Pero si yo creo que sé muy bien a lo que me indica la oración, voy a colorear los tres círculos. Vamos a empezar. I can name them toys. Yo puedo nombrar 10 juguetes. I can ask and answer questions with in, on, under. Yo puedo hacer y contestar preguntas con las preposiciones in, on, under. I can express what I want to share. Yo puedo expresar lo que quiero compartir. Entonces, cuando terminen, sé que con ayuda de sus papás van a entregar la tarea a la plataforma de CiaWeb. Very good students. That's all for my class, dear students. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridos estudiantes. Muchas gracias por su atención. Y no olviden enviarme su tarea de la actividad número 2, página 111, a la plataforma de CiaWeb. Y nos estaremos encontrando la próxima clase. Goodbye.